...de la Secretaría de César, configurando la estructura de la administración militar en forma similar al resto de administraciones comunitarias del Estado y promoverse un mayor acercamiento a los... Hace un año celebramos el Día de la Subunicación, por eso me van a permitir transmitirles un balance de lo realizado en este periodo. En la capacidad de adaptación a los cambios que nos están produciendo y en el desarrollo de un espíritu creativo e innovador que establezca estrategias y procesos para satisfacer al ciudadano. No son fruto de la improvisación, ni por supuesto de la desilio, ni si hacen solas, sino que son fruto de una o de otra. Señoras y señores, recoge el premio el señor Don Miguel Ángel González Rodríguez González, director del Día de la Subunicación. Pontevedera viva, recoge el premio el señor Don Miguel Ángel González Rodríguez González Rodríguez González Rodríguez González,